Candidatos intensifican actividades previas a las elecciones presidenciales. Con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, las principales figuras políticas de la República Dominicana se mantienen activas en una variedad de actividades políticas en todas las regiones del país. El exmandatario y candidato presidencial por el Partido Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández Reina, comentó sobre los últimos datos de la encuesta Greenberg que muestra un favoritismo hacia el presidente Luis Abinader en las próximas elecciones. Fernández sugirió que estos resultados podrían cambiar en las próximas dos semanas, destacando un posible vuelco electoral que, según él, reflejaría el apoyo a la fuerza del pueblo. Por otro lado, el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno PRM y Aliados, Luis Abinader Corona, describió el próximo periodo de gobierno como los mayores cuatro años de reformas y cambios en beneficio de la sociedad dominicana. Durante la firma del acuerdo, RD avanza. En tanto que el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Abel Martínez, proyectó un futuro prometedor a partir del 19 de mayo, instando al pueblo dominicano a votar masivamente contra la pobreza y la inseguridad. Martínez prometió un inicio de desarrollo, bienestar y oportunidades para toda la ciudadanía. En caso de ser elegido presidente y exhortó a los votantes a transmitir su entusiasmo y fe en un futuro próspero en las urnas. Ahí están las imágenes de los tres partidos mayoritarios que calzan esta información. Vamos a la pregunta del día. ¿Qué importancia cree usted que tienen las actividades políticas de las principales figuras en los días previos a las elecciones presidenciales? Háganos el feedback de 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Adelante, Yerian. Bueno, la política compadre, la política compadre. Como mucha gente ve este programa, mucha gente honesta, seria, que se respeta, nosotros cada vez que venimos acá tenemos que ser objetivos. Y las cosas hay que decirlas como son. Claro, sustentando eso en algún argumento válido, que sea comparable, contrastable, verificable. Y yo he escrito aquí precisamente una especie de resumen. A Binader, como candidato, lo ha hecho bien, ha quedado muy bien, donde quiera que ha estado, como candidato, salvo la mentira que dijo el otro día, que dijo que él no había prometido un millón de empleos y le sacaron el video de una vez. Antes mintió, mintió. Pero como está de moda, nadie le hace caso a eso, porque el PRM está de moda. Bueno, entonces, a Binader, como candidato, lo ha hecho bien. Leonel, como candidato, no entendió o no ha entendido que su tiempo ya pasó como candidato, porque ya tenemos una nueva generación, como que no entiende mucho eso de que un presidente haya gobernado tres veces y que luego quiera volver. En este tiempo, eso como que no es muy, y pese que hay que destacar el gran trabajo que ha hecho, porque según las encuestas, este hombre anda por un veintitanto por ciento. Veintitanto porque no vamos a esperar los resultados. Pero anda por encima del veinte por ciento, por debajo del treinta, según las encuestas. Y entonces, hay que destacar que es una persona que ha hecho una gran labor a nivel partidario. Pero, para llegar a ser presidente, ya no es su momento. Es lo que yo creo, es una opinión. Yo creo que ya, Leonel, su tiempo como candidato a la presidencia pasó. Y por último, el señor Abel Martínez, alcalde histórico de Santiago, no prende. No prende. Últimamente, no sé si ustedes han visto en Instagram, que él está subiendo muchísimos videitos de propuestas que debió hacer hace un año. ¿Se acuerdan que yo decía acá, en este programa, ¿dónde está la propuesta de Abel? Algo revolucionario. Porque cuando tú estás abajo, tú tienes que tirar, aunque se ha patado la dola, a ver si la pega. Cuando tú estás debajo, en un pleito, en una contienda, tú tienes que tirar y tirar y tirar a ver la que tú pegas, porque tú estás abajo. Entonces, en el caso de Abel, no logró orquestar un discurso, no tenía propuestas. Y entonces, ¿qué está haciendo él? Tomando fragmentos del debate y subiéndolo. Abel, debiste hacer eso hace un año y medio atrás. Hace dos años, cuando te proclamaron candidato, con todo el tiempo del mundo, ni siquiera, aparentemente, ni siquiera buscaste asesores para que te dieran, aunque se ha dado idea, hubiese venido aquí a San Francisco y yo te hubiese dado el registro electrónico de sangre. Recuérdate que Abel tuvo problemas con la gente que manejaba su campaña. Está bien, pero mira. Diga a ti que parece ser, aparentemente, alguien que es difícil de asesorar. Quizás, quizás. Entonces, no prende el discurso de Abel, no prendió, no conectó. Aparentemente, la gente lo valoró a él como alcalde de Santiago, más no como presidente. Aparentemente, como que no tiene todavía el nivel para ser candidato a la presidencia y, lamentablemente, se quedó ahí. Se va a quedar, no sabemos más o menos el porcentaje, pero se va a quedar, entiendo, por debajo del 20%. Ya veremos los resultados, para no equivocar. Entonces, miren, respecto de esto, ¿qué va a pasar? Opinión, ¿no? Luis Abinader va a ganar las elecciones, en primera vuelta entiendo. ¿Con qué porciento? No lo sé. Ahí se están matando con la Greenberg, que la Greenberg le dio un 58 y López Remedita tan del diablo que no, que es un 70, porque es un 70 que quieren obligatoriamente. No lo van a conseguir el 70, es imposible, es imposible. Entonces, Abinader va a ganar las elecciones, en primera vuelta, no sé con qué porcentaje, Leónel va a quedar en segundo lugar. Claro, eso está claro. Va a quedar en segundo lugar, ¿con qué porcentaje? Entiendo que por encima del 20%, quizás por debajo del 30, eso ya lo veremos. Y Abel quedará en un tercer lugar, porque Abel no prende. Abel no prende, no conectó, creo que debieron, él mismo debió darse cuenta, como que no conectaba, y entonces buscar otro artista que amaneciera la fiesta. Eso es como cuando tú estás en una fiesta, y tú ves que la música no está gustando, que la gente tiene que meter un merenguito. Oye, es que es una candidatura espuria, Abel ni siquiera se presentó, la elección de Abel no fue una elección de candidato, sino era una medición. Pero le dieron la oportunidad, entonces yo creo que él mismo debió hacer algo, porque mira, yo me tiro hasta de un paracaídas, porque hay que llamar la atención. Si tú ves que no estás conectando, señores, me tengo que tirar de un paracaídas, y bueno, vamos a ver lo que hacemos. O voy al Pico Duarte y me tomo una foto, lo que sea, para llamar la atención, no lo hizo. Y entonces ya, como dicen por ahí, es tarde para abrandar a Bichuela. De manera que ahí está la situación, esa es nuestra opinión, creemos, Luis Abinader, no que lo creemos, las encuestas lo dicen así, Luis Abinader ganaría en primera vuelta, quedaría en segundo lugar Leonel Fernández, y Abel Martínez se quedaría relegado a un tercer lugar. Ya veremos los resultados. Bien, Carolina, buenos días. Buenos días, Amado José Rosa, buenos días, Buenos días a toda la gente que está con nosotros. ¿Cuándo te juramenta? Martes, Amado, solo faltas tú. Te decía en el día de ayer. Oye, yo le decía ayer ya, comenzando el programa, que el saludo que se da ahora es, hola, ¿cuándo te juramenta? Santísimo. ¿Pero qué es esto? Así que, ¿cómo fue? No, jamás, jamás. Que hasta Trut se... No, miren. Y Verde de la Fuerza del Pueblo. Uno relaja con esto. No, pero de verdad, ella está diciendo, ofrécame. Yo vi a Pitágoras Vardia que se juramentó en el programa, ¿cómo es? ¿En qué programa? En... ¿En la juramentación del quién? Sí, en el Partido Justicia Social. Pero era con Julio César, Valentín, con Julio César. No sorprende porque en el caso del señor Pitágoras siempre ha tenido una línea un tanto diferente a los partidos tradicionales de derecha. Ajá. Cuando fue... Pues no se juramentó con Yadira Marte. También. Bueno, pero son líneas políticas que no son de las tradicionales, entonces nos sorprendió verlo con Julio César Valentín, que pasa de 20 años del PLD a formar un partido a vapor para apoyar al PRM. Adelante con el tema. Son cosas extrañas. Que se la aprobaron de una vez. O sea. Wow. Miren a la gente que nos ve. Leonel Fernández refiere en el día de ayer y el tema fuera parte de que estamos a ley de días del proceso electoral a nivel presidencial y legislativo, que está todo muy ardiente, muy interesante y muy activo. Muchas expectativas, independientemente de los resultados, entendamos que favorecen definitivamente a Luis Abinader. Pero esta encuesta en el día de ayer generó reacciones y alguna de ellas, y voy a citar el caso de Leonel Fernández, que siendo un estadista de tanto nivel y un conocedor de números y de datos, él refería, aunque eso es lo que él debe de decir, dice, los resultados podrían cambiar en las próximas dos semanas. Sabemos que eso no es así. A menos que pasen cosas extremadamente extraordinarias, puede darse un giro en ese nivel con la cantidad de diferencia que hay en los porcentajes y sobre todo a nivel presidencial. Dice el que podría haber un giro y que pueda haber un vuelco electoral favoreciendo a la fuerza del pueblo. Sabemos que están, en lo que tiene que ver con los tres partidos, Leonel Fernández como figura en la segunda posición, sorprendentemente y siempre como... El sistema o el comportamiento, la manera en que se maneja el señor Leonel Fernández favoreciéndolo, porque estamos hablando de una persona que crea o forma un partido recientemente sin una gran estructura y aún Abel Martínez que va a un proyecto de aspiración, que va a un proyecto de aspiración presidencial, con un partido, aún estando el PLD en el nivel de descalabro y en picada que va, pero con un partido con una estructura a nivel nacional, aunque sea con una gente, pero en todos los pueblos y en cada uno de los pedacitos. El PLD es una maquinaria. Es lo que te digo, pero entonces hacemos la comparación de Abel Martínez, Leonel Fernández, un partido que no tiene en el país completo esa estructura tan formidable y repito, aunque sea una sola gente, tiene el PLD, aunque le ha quedado en cada puntito del país. Entonces vemos aún a Abel Martínez que... Miren esta comparación. Leonel Fernández es la materia prima de la fuerza del pueblo. Si quitamos a Leonel de la fuerza, la fuerza tiene que un 10, un 8. Pero si hubiéramos puesto o el PLD encabezado por el señor Danilo Medina hubiera hecho las cosas como se deben de hacer y no hacer, esa encuesta interna o esa consulta interna imponiendo a Abel Martínez, las cosas hubieran sido diferentes, porque en diferentes ocasiones se ha demostrado a lo interno del PLD que habían otros candidatos con mayores posibilidades, tal vez no de ganar, pero de puntaje. ¿Qué pasó en esas primarias cuando pasó el problema mayor? No era Gonzalo Castillo que tenía las de ganar. ¿Qué pasó en estas consultas? No era Abel Martínez. O sea, este comportamiento que ha tenido en la dirección del señor Danilo Medina es lo que ha llevado a este partido y en lo que está. No lo mismo quizás con un dominguebrito con todos los que pasaron que tenían porcentajes importantes y que se hubiera dado de manera transparente, hubiera concitado el apoyo de las principales figuras del PLD. Danilo negoció con Luis porque elige el peor de los tres que estaban en... Entonces, tú tienes en este momento el reflejo de esa realidad que pasó en ese momento. Tal vez hasta Margarita hubiese dicho mejor. Yo me hubiese enfermado hace rato. No, no, claro. Como hizo Danilo hace unos días. Entonces, tenemos la realidad reflejada de esos acontecimientos previos que es aún Abel Martínez con un porcentaje por debajo con un partido que independientemente de todo lo que carga el PLD como organización política es una organización gruesa, importante, bien trabajada porque estamos hablando de un partido muy bien organizado teniendo a un Leónel Fernández que ha sido ya tres veces presidente de este país en una organización nueva con un puntaje mayor. Entonces, por otro lado tenemos a Luis Abinader miren, esta frase que él cita dice los mayores cuatro años de reformas y cambios en beneficio de la sociedad dominicana están por venir. O sea, él confirma e identifica que no han hecho grandes reformas en estos cuatro años que es ahora que vienen las cosas buenas para la sociedad dominicana se admite que es el discurso que tenían durante los primeros tres años que ya pausó ese discurso de que la pandemia de que la guerra de Ucrania todos esos argumentos que utilizaban que no permitía la República Dominicana hacer cambios importantes entonces ya este último año quitaron ese discurso pero sencillamente estamos en elecciones Luis Abinader le dice al país ahora es que vienen las cosas buenas en estos cuatro años es decir que solo nos hemos enfocado en que en estos cuatro periodos en sacar la cabeza como organización política y como dirigente o quienes dirigen el país entonces ante todo esto concluyo con esta palabra de análisis tenemos nosotros una opción de peso para poder votar y decir este si es el que me representa este generó los cambios que me presentó el PLD ni decir pero también un Leonel Fernández que ya no ha gobernado otra vez no la tenemos la opción bueno gracias Carolina Francis buenos días buenos días amados buenos días Carolina ya en amables televidentes agradecido de Dios por la luz de este día que nos ayude a desenvolver y que nos dé inteligencia para entender las cosas en este momento político la estrategia de comunicación que hace Leonel es importante para reactivar el ánimos hacia su proyección como candidato y como partido de oposición que procura alcanzar el poder su experiencia su virtudes aunque hoy no los acompañamos reconocemos que las que las tiene que es propietario de 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 una mística de decir de una postura de liderazgo importante de la política nacional muchos quisieran quisieran tener esa capacidad y eso no lo puede dejar de reconocer ni Luis ni Danilo que es ha sido su principal contendor pero en la sombra porque no compiten y no se dio cuenta de que lo llevaron a una encerrona que hoy le ha dado oportunidad a Luis Abinader y al oficialismo alcanzar los mejores niveles de evaluación proyectado hacia las elecciones del próximo domingo ¿a quién lo pusieron en una encerrona? a Leonel no sabemos cómo qué pasó pero analiza bien momentos antes de declarar la alianza rara cuál era la proyección de Leonel era ascendente y todo lo que decía era puntual cayó en una especie de letargo que esas consecuencias la está reproduciendo en esos comentarios de avivar el entusiasmo por eso yo dije ayer que esto es una campaña es lo que debe de hacer claro precisamente porque es un líder ahora yo no creo eso que tú dices que por el asunto de la alianza lo frenó las condiciones que como líder siempre ha tenido lo frenó lo frenó incluso que hay un desencanto un momentito un momentito no me va no voy a permitir que me deje que me coarte un momentico piénsalo y háblalo con tu turno tú tienes más que nosotros porque tú no puedes decirme a mí cómo se arma este programa esto no es así señores discúlpeme sigue hablando sigue hablando que es lo que voy a hablar sigue hablando tú no quieres que yo hable desde ayer estamos en esto yo intenté hacer un tema no 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 un momentito un momentito tú ayer ayer no 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 ustedes son los que se sensibilizan por lo que yo dije dale dale habla no no habla lo que tú quieras no es lo que yo quiero yo voy a dar mi turno para que hablen el turno mío creo que tú terminas pero le estoy diciendo y me puedes refutar lo que yo estoy diciendo te molesta lo que estoy diciendo no absolutamente yo no me molesto es que te moleste eres tú no porque me estoy interrumpiendo no por lo que tú dices hay parte hay parte de eso de eso que Francis plantea bueno analícenlo analícenlo hay parte de eso que él plantea amado que yo estoy de acuerdo analícenlo estamos hablando de observaciones por lo que totalmente totalmente hoy hoy tiene un discurso que debió hacerlo en los momentos que se definía que la alianza rara ya empezaba la competencia me está entendiendo es allí donde él debió de hablarlo para contrarrestar el efecto negativo que esa alianza rara le dejaba pero a 15 días yo lamento por lo que se está viendo y lo que se está viviendo y no quito de que aquí pueda suceder porque así es la vida y la política pareciera que es redonda y viene en caja cuadrada pareciera y que dos y dos no son cuatro decía Balaguer y que solamente ese día se conoce quien ganó las encuestas hacen un referente es un mecanismo de de referencia ahora cuando las encuestas se dividen en referencias muy amplias casi uno concluye diciendo que no hay posibilidad para la oposición y el triunfo sería de Luis Sabinader porque por los errores no eso va por la moda tú crees que es moda históricamente es así entonces yo concluyo yo concluyo que quiere justificar su teoría es una cuestión de moda porque yo concluyo no te dejes teoría vinciana cada quien aquí cada quien tiene una teoría y creo que es válida porque lo menos que yo hago cuando me refiero a Leónel Fernández es echarlo abajo echarlo abajo y al contrario reconozco que pena que no se haya dejado orientar por quienes le daban los mejores consejos que ya no significa dolor porque cada quien toma sus decisiones lo vi hecho solo que le aconsejaban a Leónel no 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 en el momento que le advertíamos lo que podría sucederle le sucedió lo que le daban los mejores consejos te estás refiriendo a Bicho y a ti se fueron para donde nosotros vinimos con Abinader en el 20 junto a Leónel Leónel fue que nos llevó a donde Abinader bien recuérdenlo que nosotros vinimos en alianza Luis Abinader Leónel Los Vinchos y el resto de partidos ahora Leónel decidió coger otra vía y seguimos Leónel era candidato hermano Leónel era candidato en el 20 pero fuimos aliados en lo congresual en lo municipal es decir que teníamos una alianza pero no en lo presidencial no pero teníamos una alianza en la que vinimos todos bien ya Francis ok está bien déjeme usar mi turno ahora déjeme usar mi turno no voy a interrumpir al compito interrúmpeme interrúmpeme que a mí no me molesta yo sí porque esto no es una misa exacto vamos a ver amado José Rosa no mira lo que pasa lo que pasa lo que pasa es que Leónel Fernández indudablemente es el único líder que hay en esta contienda pero no pero vean sí pero es verdad es verdad los otros que es lo que tienen seguidores como así si gente que está ahí incluso hasta momentáneamente mira toda la gente que se ha juramentado de todos los partidos comenzando con la fuerza nacional progresista está todo el mundo con el PRM analícenlo ahora solo falta tú amado José Rosa pero solo falta Abinader pero déjame decirte una cosa no espérate déjame decirte una cosa no 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 el liderato ¿cómo se mide el liderato? analicen quién es de la cabeza del PRM puede concitar lo que ha concitado Luis Abinader y lo piensa ahora y después en el 28 hay que verlo fuera del poder no no fuera del 28 pero oye 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 hay una cosa Leónel Fernández tiene un partido con escasamente dos años sí Leónel Fernández sale al ruedo con un partido que se hace con parte de otro partido y es de los tres el que está en segundo lugar frente a esa a esa avalancha a ese deslave que constituye el PRM en este momento que ha comprado con los dineros nuestros con los cuartos de nosotros con el presupuesto nacional ha comprado a todo el mundo y ha hecho campaña con el presupuesto nacional y la semanal es una manera de hacer campaña con el presupuesto de la República Dominicana salir a la calle a poner un a poner letrero he visto publicidad que tiene que ver con actividades propias de la función presidencial en este momento significa hacer campaña no y Guillermo Moreno que decía que un presidente no puede hacer campaña en el 16 le decía eso a Danilo pero ahora no lo dice con Luis Abinader como cambian los discursos porque no le conviene viejo lo que pasa es que la política se ha se ha convertido todo en una masa informe sin mucha inteligencia porque lo que se piensa básicamente es en lo material y sin ningún tipo de ideología aquí no hay nadie que tenga ideología porque el nacionalismo no es una ideología política es un sentimiento personal de cada quien como me decía Francia ayer no el nacionalismo no mentira el nacionalismo no es ideología política porque los fascistas también son nacionalistas y los comunistas también son nacionalistas y los demócratas también son nacionalistas lo que te quiere decir a ti ahora el fascismo si es una ideología política el comunismo si es una ideología política y la democracia el manejo de la democracia de la libertad y la democracia es un es un un criterio político lo que quiere decir que el nacionalismo no lo es porque todo el mundo lo tiene mira Amado dos aspectos tú hablas de Leonel Fernández como el único líder es el único que hay no es a refutarte eso líder 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 que sale hoy y tiene un paquete de gente atrás como lo tenía con el perdón como lo tenía Balaguer Balaguer Peña Gómez Juan Bó tenían votos en su bolsillo yo no sé qué cantidad pero todos lo tenían partiendo de la realidad cómo se dan las cosas y cómo sale Leonel Fernández del partido de la liberación dominicana se supone con el partido en contra o con los principales líderes encabezados por Danilo de ese partido de hecho se va solo básicamente es luego que uno que otro se le van sumando y de las bases de esa organización del PLD van pasando a la fuerza del pueblo crear este partido en poco tiempo dos años estando en oposición con un partido que está de moda con una fuerza política como lo es el PRM ahora y llegar a ese punto eso es un gran logro y definitivamente hay que destacarlo y reconocerlo él es un gran líder lo que no es el único líder pero no podemos decir que es el único líder porque recuerda que Abinader viene de enfrentar a Hipólito Mejía un expresidente de la república y le ganó la contienda 80-20 pero aquí le ganó le ganó a Hipólito un viejo charlatán Hipólito fue el que casi le gana a Danilo Medina con todo el poder en el 12 pero oye Hipólito es un viejo charlatán que hace un video la suma de esas personas que siguen a Hipólito eso es lo que yo he dicho que Danilo nunca ha sido líder precisamente porque nunca avanzó más de un 13 hasta que Leonel no lo apoyó y todos los partidos juntos y como quiera casi pierde pero mira donde voy el otro aspecto el otro aspecto donde iniciar la discusión tuya y Francis mira perdón Francis pareciera una réplica Balaguer tenía un 25 ahí y yo creo que Leonel lo tiene Leonel ha hecho un gran trabajo yo creo que Leonel pero con el busto del PRM y tener ese logro eso es demasiado miren muchachos hay un tema hay un tema que se da con lo que se dio con esa alianza Leonel Fernández sale del PLD con su imagen entre limpia vamos a decir por decirlo de alguna forma fuera parte de los que tenemos un concepto diferente al comportamiento pero sale como deja detrás toda esa gente un partido que está siendo investigado o sea su gente sus principales líderes y él sale ileso de ahí sale con una aura fresca nueva a crear una organización son acuerdos y cosas que se dan no es porque sea un santo amado espérate que es lo que te voy a decir entonces sale a formar esa organización con una aura nueva fresca un partido nuevo pero que pasa va en ascendencia cuando se da esta alianza que vuelve a unirse con Danilo Medina entre comillas y con toda esa gente que está muy muy manchada repito no es que Leonel sea un santo que está muy manchada y muy marcada y que tiene demasiado rechazo aunque Leonel lo tiene pero el partido como tal y quienes los representan es el que tiene como ese referente en la República Dominicana entonces pero le demostraron lo contrario le sacaron más votos es decir que no tiene tal rechazo porque cuando se fueron a la contienda de febrero el PLD le sacó más votos a la fuerza del pueblo significa que como partido es decir que políticamente está mejor posicionado que los votos de la fuerza del pueblo son de Leonel no de la fuerza es por eso es lo que estamos hablando el tema del liderazgo de Leonel y que esto de alguna forma le pudo afectar el unirse el unirse a esta alianza la llamada alianza rescate que se llama no rara la alianza es rara y de hecho yo percibo eso eso que dice Francis yo lo percibo como que hay una baja hasta en el discurso y Leonel estaba era todos los días en los medios los medios hablando de él y él fijando posiciones que había que oír y tú ves el día que se reunieron el día que se reunieron en este país esperaba que verdaderamente fuera contundente una alianza real para ir a competir y lo que estaban era pagando que en los banquillos estaban los Leonel esperaba porque ese señor eso estaba demasiado claro eso fue que Danilo no quería que supieran que Donald el otro estaban en juicio ese día oye esto Francis que esperaba Leonel Leonel apostaba la segunda vuelta y esperaba que ese bloque lo apoyara en la segunda vuelta para él convertirse en presidente no salió porque Abinader subió recuerda que Abinader andaba en un 52% lo dijo la Galo en función de eso en función de eso él piensa bueno si yo hago un acuerdo y hay una segunda vuelta este grupo me va a apoyar a mí no se le diga Luis Abinader señores gracias